Los vecinos avisan a los bomberos en la localidad de Youngstown, en Ohio. Una vivienda está en llamas. En su interior, cinco niños. Su madre consigue saltar por la ventana del segundo piso. Desnuda y ensangrentada, no ha podido hacer nada para socorrerlos. Dos de ellos, gemelos de tan solo un año, mueren entre las llamas. Los otros hermanos tienen 9, 3 y 2 años. En cuanto las llamas se apagaron, se comenzó a realizar una búsqueda y encontraron a los otros tres pequeños. Los han reanimado hasta que han llegado las ambulancias y han sido trasladados al hospital. Los menores han fallecido poco después en el hospital. La familia llevaba seis meses viviendo en esta casa de madera de unos 90 años donde los detectores de humo funcionaban correctamente. Se sospecha que el incendio se originó en la planta baja del edificio, pero por el momento se desconoce qué pudo provocar las llamas.